Este video será muy corto, jeje. Este video se tratará porque estoy aquí en YouTube. Primero, ¿qué es lo que me inspira? Me inspiran ustedes porque me comentan cosas lindas. Ni siquiera tengo comentarios. ¿Qué me divierte hacer videos? Si les divierte a ustedes, también me divierte a mí. Por primera razón. Hacía videos dramáticos y ponía muy a mí en estas caras. Pero luego quise poner estas caras. Ahora me he hecho más divertida. Bueno, ya se acabó el video. Perdón si es muy corto. Pero aquí voy a ver todos mis personajes y cómo se hacen para que sea un poco más largo. Primero, Isabela. Ahora vale ya XD. No, no, no. ¡Ahora a Lucifer! Espérense que lo voy a arreglar un poquito. Así. ¡Ahora a Romina punto de tele! Ahí está, ahí está. ¡Ahora a Romina punto de tele! 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 ¡Ahora a Romina! ¡Ahora a Romina! Un fantasma. Y bueno... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora a Romina! ¡Ahora a Romina!